Más de mil migrantes, en su mayoría provenientes de Honduras, caminan hacia Estados Unidos, en medio de las amenazas del presidente Trump. La caravana espera en un estadio de fútbol en México llegar a acuerdos migratorios. Si los acuerdos no se cumplen, la caravana continúa, ¿cierto? ¡Sí! La caravana empezó su viaje de más de 3.000 kilómetros el 25 de marzo en la frontera con Guatemala. Algunos esperan lograr el asilo en México, pero gran parte de ellos tratará de entrar como sea a Estados Unidos. Primero Dios hasta Estados Unidos. ¿Va para ser señor? Sí, primero Dios, si Dios lo permite, vamos a parar. El presidente Trump ha respondido vehementemente a las imágenes de la caravana. Acusó a México de permitir el libre paso de los inmigrantes y amenazó con enviar el ejército a controlar la frontera mientras construye su muro. La caravana no me irrita. Me pone triste que esto pase en los Estados Unidos. Que miles de personas decidan solamente caminar hacia nuestro país y no tenemos leyes para protegernos. Y el muro está siendo retrasado por los demócratas. Pese a las amenazas de Trump, los migrantes siguen su camino. Huyen de la violencia, de las mafias y de la pobreza. El gobierno mexicano ha dicho que los migrantes deben ser tolerados por razones humanitarias. En el 2017, dos caravanas similares se movilizaron hacia Estados Unidos con cerca de 200 personas. Solo tres de ellos han recibido asilo hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.